Bueno, tipo, vamos a jugar a un juego, ¿vale? Vale. ¿Quién meta? Primero la canasta, le da un beso al otro. No, broma, broma. Una cachetada, o beso, lo que prefieras. Cachetada. Cachetada. Sí. Venga, va, cachetada. Que la meta primero, se la da al otro. Vale. ¿Vale? Empiezas tú, eres el invitado. Vale. ¿Desde dónde? No, 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 no. Te daba así como en la media nariz. Bien, ¿no? Bien. Bien.